Somos valencianos, nuestras familias están en Valencia, el trabajo es duro, la vida es dura y tener cerca a la familia siempre nos ha atraído. Estamos en Kuldesac, que es un estudio fundado en el 2002 y bueno, empezamos dos personas, somos en torno a 60 y tantas ahora, un recorrido intenso y sí, lo sigue siendo. La respuesta a una búsqueda vital de poder definir una realidad que es la que nosotros teníamos en la cabeza. Nosotros cuando montamos Kuldesac pensábamos que todo el mundo trabajaba como se trabaja en Kuldesac. Compartir valores, que le des el valor a la creatividad, a innovar y a la parte humana, es como cuando te enamoras, tiene que haber una chispa que digas, nos mueve lo mismo a pesar de que puede no apetecerme y que no sea rentable porque al final me tengo que ir al fin del mundo, pero yo creo que es el valor fundamental. Kuldesac es un hábitat como muy peculiar donde las cosas suceden, en cómo se ha crecido, en la búsqueda, yo creo que estamos también ahora en la búsqueda de cómo es ese futuro Kuldesac, porque hay que evolucionar lógicamente. Al final estamos buscando la belleza constantemente, la belleza desde el punto de vista material, la belleza de lo que funciona bien, la belleza de lo que está conectando ideas aparentemente ajenas que cuando las pones juntas dices, guau, nos encanta la calidad. Entonces eso no ha cambiado. Yo creo que al contrario, ahora que somos más viejos, somos capaces de desde la distancia de la experiencia, ser mucho más eficaces y luego tener la capacidad de rodearse de esa juventud y de esa hornada nueva de pensamiento nuevo. ¡Gracias!